¿El nombre es suyo? Johanna me dijo ¿Qué fue lo que le pasó? Él fue allá en el café Cuando él fue Y la policía va cruzando Yo lo vio que él me estaba forzando ¿Quién es él? Le dice Itakiti a él ¿Itakiti? ¿Era el motoconcho? Sí Entonces iba cruzando amable policía Con otro muchacho que es policía Entonces cuando vio que él me estaba forzando Y ellos fueron, lo llevan preso Entonces él estaba diciendo Que él fue comprarme el café Ni ningún café Porque él ni con teléfono Ni nada Entonces yo tengo miedo Porque son veces para andar armado ¿Él quería atracarla? Sí ¿Qué le decía usted? No, que le diera el café Y los cigarrillos Que lo metiera en una cosa En una furna Porque eso lo llevara Porque él venía de Navarrete De comprar ahí su pan ¿Cuándo fue eso? Eso fue el sábado en la noche El sábado Ok ¿Él había ido otras veces ya A comprar café? Como tres veces Ok ¿Y dónde es que usted vende café? Ahí en el Cristal ¿En el Cristal? Sí Entonces él le decía que le entrara Yo tengo miedo que vaya a los sueltas Y cuando viene a veces Me agarra por ahí sola Y me mata A veces me agarra por ahí sola Y como no hay miedo ¿Cuándo él le pidió los cigarrillos? Yo le dije que no Que él tenía que matar Y me va a llevar a la cosa ¿Qué le dijo él entonces? No, que yo tenía que darle obligado Entonces llegó un motoconcho Que le dice el cojo Entonces cuando él se sentó Entonces ahí mismo llegan los policías ¿Él no llegó a agredirla? No, no llegó a agredirla Ok Los policías pasaron y Y lo llevan para ese ¿Cómo que le dicen a él? El Táquite El Táquite ¿El nombre es suyo? Yoano Gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias.